Hola a todos, aquí Nason, esto es un nuevo canal, estamos en Dropguys o no sé cómo se llama este nuevo juego, que acaba de salir ayer hace unos días o no sé cuándo, y primero de todo, feliz navidad, sé que no les he dicho hace mucho, que el 27 de diciembre era navidad, había empezado, lo siento por eso, y hoy vamos a jugar como una especie de Fall Guys en Roblox, así que vamos. A ver, yo ni un match, ok. Primero de todo, de que he practicado un poquito, así que sí, soy un poco vano, es porque ya practica un poquito y me hace los controles, el único que no sé cómo usar el Daku de empujar, doble espacio para caerse de pensé, el clic para mover la cámara, y eso es lo que aprendí. Ok, está cargando, 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 está cargando. Ok, ahora tienen que cargando, 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 Ok, quité el chat Por si, no sé Por qué no me distraigo Y bueno Nos tocó Eso Jungle Ok, una jungle No, el de las pelotas Soy malísimo, ya perdí chicos Ya perdí Vaya, perdí De la jungle soy malísimo En la parte de las bolas soy mal Ok Salto Salto Ven que los controles de fuego Es muy parecido ¿Verdad? Ya 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 Ok No, no, por ahí, por aquí Ok, bien Ahí Y ahora aquí tenemos que tener cuidado Ok, aquí tenemos que calcular dónde va a caer la pelota Ahí Ok Ahí Ahí No la escondo aquí No No Ok, espera, espera Que me cubra Me cubrí Ok, ahora tengo que ir allí Ok Ok No tengo que Ok Rápido, rápido Ok Ok Salió mejor de lo que esperaba chicos Ok Ok Ok, hay que pasar de un panzazo No sabe cómo esperaba pero Funciona, ¿no? Ok Ok Aquí es la zona de los martillos que estoy bueno Pero si me tiran Es porque No sé No practiqué hace mucho Ok Ok Cuando digo no practiqué hace mucho Me refiero a ayer no practiqué Ok Ok Esto ya está hecho Au Guapa de Au Ok Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Pero primero de que cuadrifemos Tengo que poner esto Oye Ok Ok Me voy a cualificar Listo Gané A ver Hola, ¿qué hace? Ok Este va a ganar Oh pobre mono Está haciendo su mejor esfuerzo Ok Tengo que Que clasificar 14 Ok Creo que llegas El alien es malvado Es malvado el alien No Corre Corre Que no te empuje Tom Aplazos Aplazos para él Que si te le dio un Un flip así como A ver que hay en el chat Ah, ok Ok, ya basta ¿Cuál mapa? En este ya perdí Chicos En este Soy malísimo Malísimo Con mayúscula Van Van a ver mi suerte Mi suerte Mi suerte Suerte Yo Yo Cuando estaba jugando Eso ayer Siempre Fui eliminado De último Si así de mala suerte Tengo Corre 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 No Van Ven 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 Ya perdí Rf Ah, Rf Ok Que carga el jueguito Ok ¿Por qué nos van a dar Esta recompensa? Cracks Continuar Y si se pregunta ¿Por qué está calvo? ¿Por qué está calvo? En verdad no estoy ubicada Boys Porque en eso Esto me lo voy a comprar Si o si Me lo voy a comprar Si o si Esto chico Me lo voy a comprar El Spooky Dance Me lo voy a comprar ¿Eh? Ok Una o dos rondas más Y se va a terminar el video Ok Esperando Esperando Que se encuentren Jugadores Esperando Esperando Que se encuentren Jugadores Ya Ok Siga tardando Ya Siga tardando Ya Siga tardando Que cargue Que cargue Que cargue Así Pero 24 jugadores Va a ser mucho más difícil Bueno Listo Está cargando Te imagínate que me toque El mismo que sea un pez ¿No? Sería nomás Ok Que cargue Que cargue Que cargue Ok Ahora tienen que cargar Los jugadores Genial Ok Tarda mucho ¿Eh? La pantalla Pero para que Para que Siga tardar Por cierto Ya leí las noticias Si F por el U El sonido U F F Porque Va a morir Este De enero Pongan F Va a reemplazarlo Con otro sonido Así que Respetos Para el sonido U F En dos días Se va En realidad Tengo uno Para hacer Bueno Dejémonos De drama Y A comenzar Yo A cargar El mapa Siga sin cargar Perfecto Ok Así Ok Cuál Mata A ver Ok How to play Ok No sé Estoy malísimo Ok Tenemos que llegar Todo ese camino Y es enorme En que posición Estoy Me refiero Para pasar En el último Perfecto Corre Corre Hace morio Ok Ah No hace falta El doble salto No Si Si Hacía falta Justito Llegué Au Au What What Activa Aquí 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 Au Ok Ok Sigo aquí Buena señal Ay no Ok A ver si lo puedo hacer No 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 Pero ¿Por qué Haces el doble salto? Au Ok Sigo vivo No No Sigo vivo Ok Aquí 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 Uy Ok Ahora aquí Ahí Voy Muy buen camino Ahora salto A ver Ok Ahora el martillo Ya Ok Lo hice No esperé Ahora sí Au Listo Ok Ese clasificó uno Ahí está la meta Ah Au Ok Zigzag Zigzag Au No Ok Au Oye ¿Por dónde voy a hacer? Oye No 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 Ok Aquí No me tengo que caer Para que si me caiga Me voy a poner de mal humor Y lo hice No me empujas Si 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 Y bueno No creo que por aquí Dejamos el video Y bueno Si les gusto el video No olviden darle like Suscribirse Y comentar Y bueno Nos vemos hasta Otro video Y chao Bye Bye